Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Clash Royale Hoy por fin ha salido la nueva carta, la nueva carta común, la pandilla de duendes Y lo que voy a hacer es comprarme esta oferta con la que la podremos subir directamente a nivel 8 Yo creo que está bastante bien la oferta, directamente a nivel 8 me va a venir muy bien ¿Por qué la compras David? Porque me ha gustado muchísimo, ya la he visto en acción en algunos vídeos Y la verdad es que me ha gustado bastante esta nueva carta, vale, así que me la voy a comprar, vale, 100 gemitas Y la probaremos, vale, la probaremos, para eso estamos, fijaos ahí como empieza a darme todas, madre mía, que pasada Vale, vamos aquí al mazo, vamos a ver, tiene que estar, imagino, aquí está, aquí está, aquí está Fijaros, vale, nivel 1, básicamente, esto es fácil de ver, a cada nivel de la pandilla de duendes le sube Es al nivel al que tienes los duendes, vale, la pandilla de duendes, para aquellos que aún no la hayáis visto en algún vídeo No sepáis lo que hace, básicamente es por 3 de elixir, te saca 3 duendes de lanza y 3 duendes de hacha, vale, por así decirlo 3 duendes de cuchillo, de los que tiran a corta distancia y 3 de lanza que son a larga distancia La verdad que está muy bien, vale, y cada nivel que la mejoremos, subiremos un nivel cada uno de los duendes, vale Vamos a subirlo aquí a tope, vale, hasta nivel 8 en teoría creo que tiene que llegar Vale, aquí está nivel 3, perfecto, duendes a nivel 3, vamos a seguir, duendes a nivel 4 Venga, 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 aquí a saco, a saco chicos, a saco con la pandilla de duendes, perfecto Vamos a volverla a mejorar, además es una carta que puede ir muy bien en casi cualquier tipo de mazo O sea, yo la he visto y la verdad es que me ha convencido bastante Vale, aquí está nivel 7 ya y la voy a mejorar aquí hasta nivel 8, vale, eso es, perfecto chicos Y me la voy a poner tanto en este mazo, vale, como en este de aquí también la quiero probar, vale La quiero probar en los dos mazos y así ver en cual me gusta más, vale Aquí hemos subido un poquito el coste de elixir para ciclar al montapuercos, pero bueno Vale, primero lo voy a probar en el mazo que más me gusta a mí, que es el del golem y el veneno Que ya sabéis que va muy bien, vale, la probaremos en este mazo Y si veo que os gusta, pues la probaremos otro día en otro vídeo en otros mazos, vale Por ejemplo, el de ciclar al montapuercos nos puede ir bien Y otros mazos que me pidáis vosotros, David, pruébalo con mazo, con gigante noble, con no sé qué Con lo que vosotros me digáis, yo cojo y la pruebo, vale chicos Vamos a darle batalla, que además me he despertado y no tengo ningún cofre Así que me va a venir esto muy bien, a ver si ganamos alguna partida Y la probamos bien, buena suerte Pues le vamos a desear también buena suerte A ver con qué me empieza Vale, empiezo con golem Vale, he empezado con arqueras, bien, bien, bien Bien, 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 yo voy con el golem aquí por detrás A ver qué me saca ahora, vale, cuatro delixir Si llego a los cinco ya puedo sacar a la bruja Vale, bruja que voy a sacar Ojito, 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 que me ha sacado aquí el cementerio, eh Ojito, tengo que tirar rápido esto por aquí Rápido, 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 rápido Madre mía, me ha destrozado ahí media torre por culpa del cementerio Y me lo va a tirar todo Madre mía, ese cementerio está a mucho nivel, eh O sea, me ha reventado muchísimo Acabo de flipar colores O sea, cómo puede ser Que la... Que la carta esta nueva casi ni los ha tocado O sea, flipante, chicos Flipante, madre mía, eh Si el cementerio me ha derribado toda la torre Vale Toca remontar Toca remontar, es lo que tiene esto A ver si le hago un poquito de daño A ver, las arqueras Las arqueras poco a poco hacen daño, así que Bueno, 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 bueno Tengo que estar atento Ya sabemos cómo juega, vale Juega con gigante y juega con cementerio Vale, es la estrategia del jugador Así que hay que estar atento Vale, ojito aquí Me voy a tirar veneno Porque no quiero que me lo vuelva a hacer ¿Sabes, chicos? O sea, no puedo permitirme el lujo Es que, madre mía, cómo puede ser Que me haga tanto... Ah, vale, vale, vale También me ha tirado Madre mía, es que me revienta el jugador Bola de fuego Voy con la princesa Y a ver si así le tiramos un poquito esa torre Vale Vamos a ver Bueno, le hemos quitado media torre Algo es algo, chicos Algo es algo Despistamos a esa arquerita Pero me la va a tirar seguro Es que está... Está mucho nivel este jugador, eh O sea, tiene muchísimo nivel Porque, madre mía Cómo destroza La verdad que el combo cementerio Veneno y gigante Es brutal, eh O sea, es brutal Vale, me tira el gigante por detrás Yo tiro el golem por aquí A ver si llego, chicos Tengo que intentar llegar Sea como sea Vale, por aquí la bruja Por aquí esto Me va a tirar de aquí No mucho El cementerio Casi seguro, eh Bola de fuego Por aquí está muriendo todo Le voy a tirar un veneno Para ver si me cargo un poquito Todo eso de ahí, vale Y además tengo que intentar Remontar sea como sea O sea 20... Me quedan 20 segundos Está la cosa complicada, eh Está la cosa complicada Bola de fuego Que me como Bien comido ese bola de fuego Madre mía Vale, zap Me quedan No me queda tiempo No me queda tiempo, chicos Nada, nada, nada Por mucho que tire aquí Ya está perdida Qué lástima, eh Porque había empezado a remontar Y había empezado a remontar Pero esa primera torre Que me ha tirado tan rápido Me ha destrozado, eh Me ha destrozado No me lo esperaba, sinceramente Ese combo tan rápido Bueno, vamos a volver a dar a batalla Y volvemos a probar, ¿vale? Volvemos a probar No pasa nada Y si no, pues sacaremos El mazo del montapuerco Si probaremos con ese Vale, a ver qué me saca Vale, barril de duendes Vale Vamos por allí A ver qué me sacará Valkiria David, veneno Sí, por si me saca algo más, chicos No por otra cosa Vale, vamos a ver Si muere rápido esa Valkiria Antes de que llegue aquí A mi Madre mía Cómo empuja, eh Cómo empuja ahí la El ariete A la Valkiria Está muy chulo Está muy chulo Vale, vale Me cargo todo eso Sí Vale, esto ha dolido bastante Ese barril, eh Ese barril Ha dolido bastante Vale, me tengo que poner las pilas Porque al final voy a perder esta partida también Yo no entiendo qué me pasa Yo creo que a primeras horas de la mañana No juego bien, eh Tengo que jugar por la tarde o por la noche Que juego mejor Vale, aquí me viene con la Valkiria Vale David, ¿qué vas a hacer? Pues una pequeña locura Que digo, uff, 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 uff Me he arriesgado muchísimo Y me ha salido mal Vale, me ha salido mal el tiro La verdad Hay que cargarse eso rápido Pero chicos Estoy jugando bastante, bastante mal O sea, hay que admitirlo Vale, quiero ver si me cargo un poquito A todo eso con el veneno Vale, el mago va a caer Perfecto Madre mía, madre mía Me tira la torre Uff, por los pelos Estoy jugando muy mal, eh Lo digo muy en serio A ver si me despierto Porque, madre mía, chicos Vamos a defender Vamos a defender No vamos a ir a lo loco Vamos a jugarlo bien Hay que empezar con el golem desde atrás Vale, tiene barril O sea, tengo que ir con mucho cuidado Tengo que tirar bien Ojito aquí, vale Vale, venga, va Este tiene que caer rápidamente Vamos, 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 vamos Nada, me tira la torre Me tira la torre bien tirada Vale, valquiria muy bien tirada También por su parte Voy a sacar por aquí el golem Vale, para entretener todo eso Vale, zapa aquí a ese barril Que no llegue más lejos Vale, vamos allá Va, ahora es la mía, chicos Ahora es cuando tengo que jugarlo bien Vale, veneno por aquí Vamos Ahora tengo que ganar Ahora tengo que ganar Sí o sí Otra princesa Vamos, vamos, vamos Vamos, mili golems Vale, ahora sí Ahora le tiro la torre Le tiro la torre Pero seguro Bien, 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 bien Esto me gusta más Esto me gusta más Si consigo gastarle otro golem aquí Vale, otro golem Perfecto Perfecto Los esbirros me vienen muy bien Porque no tiene casi nada aéreo Vale Zap Bien, bien, bien Voy muy bien, chicos Voy muy bien Pandilla de duendes Vamos Que ahora me toca remontar Ahora es la mía Ahora es la mía Veneno Veneno por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, que le tiro la torre Vamos, que le tiro la torre Otra princesa ¿Por qué no? ¿Cuántas más mejor? Y ahí está Hacemos las tres Bien, bien, bien Bien Empiezo a levantarme ya un poquito, eh Empiezo a despertarme ya Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Ya veis que mi mazo Con el doble de elixir Va muy bien Pero antes Antes nos ha comido Ese gigante y cementerio Es que Claro, en este mazo Es demasiado elixir No me acaba de convencerla Horda en este mazo Vale Y quizás en este Sí que podría ir bien Para ciclar el montapuercos Vale Pero a pesar de esto Venga, va Vamos a probar el mazo De ciclar el montapuercos A ver si se nos da mejor Con Con la horda Vale De duendes Porque lo que quiero en este vídeo Es probar la horda de duendes Y no la estamos probando mucho Vale Así que nada Vamos a salir Ahora mismo Tengo un mazo Bastante malo Para salir A ver Golem de hielo Vale Y horda de pandilla De duendes Venga Vamos a saco Vale He jugado bastante bien Ese ejército ahí De esqueletos Y nada No me da tiempo a llegar He jugado aquí yo fatal O sea fatal Vale Cañón aquí para el montapuerco Perfecto Va a caer aquí rápidamente Y sacamos mi montapuercos Que va a hacer un poquito de tanque Vale 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 Bien 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 Y me ha tirado ahí muy bien Me ha tirado ahí muy bien A la mosquetera Pero bueno Ya le hemos golpeado Unos cuantos Bastantes golpes Le hemos dado bastantes golpes Bien Bien Ojito aquí Bola de fuego Bola de fuego Perfecta Vale Los esqueletillos A ver si llegan Vale Perfecto Perfecto chicos Mosquetera por aquí Estoy yendo en dos direcciones Cosa que no se debería hacer Pero bueno Aquí me he cargado casi todo A esa torre infierno Así que podré sacar al montapuercos Después A saco Vale Vamos a ver que me saca Si ahora me viene él Con su montapuercos Vamos a ver Vamos a ver De momento no me juega nada Vale Ejército de esqueletos Por ahí Y me viene también Con el montapuercos Por detrás Pero que está jugando Este jugador Está jugando bastante raro Sinceramente Vale Quiero intentar sacar al montapuercos Pero no me va a dar tiempo Nada No me va a dar tiempo Sacar al montapuercos Bueno La mosquetera Le va a pegar Unos cuantos golpes Esos golpes De la mosquetera Están genial Chicos O sea Están genial Vale Cañón por aquí Bola de fuego Aquí Para cargarme un poquito A esa torre infierno Vale Que me va a molestar Si no para atacar Con el montapuerco Y empezamos Con el golen de hielo Desde atrás Vale Porque quiero tener Aquí elixir Vale Yo creo que esa torre infierno Va a caer en nada Eso es Vamos a empujar Al golen de hielo Con el montapuercos Vamos Vale Bola de fuego Ahí Perfecto Y esa torre Vamos La tiramos seguro Se veía venir Que le íbamos a tirar seguro Sacamos por aquí esto Vale 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 Chicos Esto me gusta más Esto ya me empieza a gustar más Vale Vale Ya está ganado Está ganado Fijaos que con este mazo Vale Ciclando el montapuercos Esta nueva carta Va muchísimo mejor Que no mi mazo del golem Vale Que mi mazo del golem Al ser un mazo muy caro Necesito cosas más baratas Que la horda Vale Pero en este mazo Para ciclarlo Va muy bien Va bastante mejor Y Bueno chicos Voy a hacer una última partida Probando este mazo De ciclando el montapuercos Con la nueva horda de duendes Vale A ver que tal se nos tra Vamos a batallar Y a ver A ver que tal Vale Pensad que la horda Está a nivel 8 Buen nivel Pero A mi nivel Yo juego con las comunes A nivel 9 Vale Así que ese nivel 8 Un nivel Pues un poquito Si que se nota Pero bueno La primera la hemos conseguido ganar Vamos a ver esta Vale A ver que me juega ahora el rival Vamos a ver No me juega nada A ver Tiro la mosquetera Y me ha tirado por ahí Un mini peca Voy a tirar la bola de fuego ¿Por qué? Pues no lo sé Vale Vale, 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 vale Uh, madre mía Ahí como me ha tirado ahí El ejército de esqueletos Vale Aquí con el cañón Los despistamos Perfecto Y bueno De momento estamos Un pelín igualados Pero gano yo Fijaos 2300 a 2400 Pero le gano de 100 Uh, madre mía Esto va a doler, eh Ah, quería despistar aquí A los espíritus No he conseguido despistar A los espíritus Pero fijaos Como con la bola de fuego Nos hemos cargado ahí Casi todo, eh O sea que genial Vale, el montapuercos Yo creo que no va a llegar Casi a tocarme la torre Si me da un golpe Y ya está Vale Vale, vale, vale Mejor chicos Vamos mejor Si no me los para Le va a golpear bastante Fijaos aquí como golpean Vale, perfecto Perfecto Como han golpeado por aquí Mosquetera que le voy a sacar Y golem de hielo Para parar a ese bebé dragón Y que no me golpee A mi torre Venga, venga, venga A ver si llevo aquí a 4 Y le saco el montapuercos Vamos montapuercos Vale, me ha sacado aquí A los bárbaros de elite Pero fijaos como va a golpear Aquí ese montapuercos Bastante, eh Vale, vale, vale Ojo que tengo que defender ahora Muchísimo mejor Vale, he defendido Más o menos bien Podría haber defendido mejor Pero más o menos He defendido bien Seguimos ganando ahora Por 200 Vale, esos espíritus Bastante bien jugados Los quiero parar Con el golem de hielo Perfecto Todo ahí bien parado Montapuercos por delante A ver si me da tiempo No me da tiempo Pero yo creo que va a llegar Yo creo que va a llegar Ahí a golpear A ver, a ver, a ver Golpea, golpea, golpea Golpea Vale, ha golpeado una vez Ha golpeado una vez Y ojito que viene su contra Y es una contra bastante buena Eh, tengo que sacar aquí Esa horda de duendes Vale, bien, 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 bien Bastante bien remontado esto, chicos Bastante bien remontado Vale, me va a tirar la torre Me va a tirar la torre Me la tiró Yo también se la voy a tirar Aquí de un golpe Perfecto Y aquí Bolazo de fuego Pero clarísimo Ese bolazo de fuego Vale, ahora viene mi contra Ahora viene mi contra Ahora es mi turno Vamos, vamos, vamos A ver si llego a golpear Ahí bastante Vale, bebé dragón Voy a golpear Dos o tres veces Vale, bien Bien, bien, bien Mucho mejor Ah, he lanzado el espíritu Súper lejos He lanzado el espíritu Súper lejos Chicos Vale, bola de fuego Ahí Perfecto Esa bola de fuego Fijaos que bien Esa bola de fuego Madre mía Me he cargado ahí Toda la horda Genial 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 Despistamos esto Rápido el cañón Para montapuercos Vale, bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Gol en de hielo Vamos Me va a tirar la Vale, me tira ahora Los bárbaros de élite Perfecto Se van a congelar allí Bien tiradas las flechas Y ahora es mi turno Con el montapuercos Bola de fuego también Y fin de la partida Hemos empatado Que el ras Que lástima Estaba jugando ahora Muchísimo mejor Buena partida Para el rival Bueno Bueno chicos Como hemos empatado La de antes Vamos a volver a hacer Otra batalla más Vale Me he cambiado Y me he quitado El espíritu de hielo Porque la verdad Es que no sé utilizarlo Yo bien el espíritu Hay que saber utilizarlo bien Y el zap Es una carta que me gusta mucho He puesto un toquecito Más de elixir al mazo Vale Y vamos a ver Si consigo abrir Ese cofre de coronas Vale Y yo creo que con el zap La cosa me va a ir Muchísimo mejor Pero bueno Veremos Veremos que tal La verdad que me está costando Bastante ganar ahora La verdad que La verdad que sí A ver Que me juega ahora el rival Vale Viene ahí con mago Pues yo vengo por aquí Con el montapuercos Oh Que bien tirado Que bien jugado Ese mini peca Pero bueno Le hemos golpeado Un poquito la torre Así que genial Vale Pantilla aquí De donde es para Ese mini peca Bien 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 Esto está mejor Y me tira ahí un tronco Muy bien tirado La verdad que el tronco Es una legendaria Que tengo muchas ganas De que me salga Porque va muy muy bien Y va muy bien En muchos mazos La verdad que Te soluciona Muchas partidas Vale A ver que me juega ahora Voy a sacar la mosquetera Para no perder elixir Más que nada Y a ver Vale 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 Pues bola de fuego chicos Golem de hielo Para parar esos espíritus Vale Y vamos con el montapuercos También Oh ha sacado golem Perfecto Perfecto ese golem Porque el montapuercos Va a golpear ahí un montón Ha gastado un montón De elixir con ese golem Y hemos golpeado ahí Muchísimo Bien 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 Vale por aquí cañón Y ahora vamos Con la pandilla De duendes Para ese mini peca Lo quiero Lo quiero ahí Perfecto Con los Vale 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 Ojo aquí Ese mini peca Que no llega a la torre Vale golem de hielo Bien puesto Perfecto chicos Y no llega a golpear Bien jugado Gracias al rival La verdad es que Que si que lo he jugado bien Me he quedado sorprendido Hasta de mi mismo De lo bien que he defendido Ese golem Y ese mini peca Y el megas birro Bien Bien De momento 1100 Y yo 2300 Osea Osea Increíblemente Voy fenomenal Vale Me juega aquí mago Rápido esa bola de fuego Rápido esa bola de fuego Para el mago Perfecto Se va el mago Y le tiramos ahí 200-300 más de daño Madre mía Me dice gracias No se porque me dice gracias Cuando ahora tu te vas a comer Esto Vale Vamos allá Ojito Que me ha parado El montapuercos Con un Me queda Acabo de sorprender Mucho no Lo siguiente Osea Acabo de flipar colores Chicos A ver Necesito gastar aquí Una bola de fuego Un poquito a lo loco Pero la tengo que gastar Vale Y así paramos todo eso Fijaos que bien Lo he parado todo Y le voy a tirar aquí El montapuercos Vale Zap por aquí Que se va a comer Vale Perfecto A ver si le matamos eso Vamos 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 Mosquetera Vale Mosquetera ha golpeado Dos veces La mosquetera ha golpeado Dos veces Cosa que me viene Muy bien Sacamos por aquí El cañón Que empieza a golpear Vale Mosquetera Despistamos Esto así Oh Ese Oh que bien tirado Que bien tirado eso Vale Gol de hielo Y vamos a saco Ahora chicos Vale Bien tirado ahí Bien tirado ahí Ese horno Bien tirado ese horno Ahora el tornado A ver si le tiramos el horno Me jugará mago chicos Me jugará mago Vamos a ver Vale a ver si me juega el mago Si me ha jugado el mago Pero bastante por detrás Vale Bola de fuego Sabéis que voy a hacer Voy a ciclar la bola de fuego Vale Voy a ciclar la bola de fuego Y le mataré con la bola de fuego Y ya está Vale O sea no hace falta aquí Que me coma la cabeza Cuando le puedo ganar De un bolazo de fuego Y ya está Vale Pero bueno Ha estado He defendido muy bien el golem La verdad que con este mazo No me esperaba Que se pudiese defender un golem Tan bien O sea Es que casi ni me ha tocado la torre O sea Impresionante Acabo de flipar sinceramente De lo bien que se puede defender el golem En este mazo A ver que me sale del coge de coronas Unas venitas Que me vienen muy bien Duendes con lanza Arqueras Horda de esbirros Y seis magos Bueno está bien Está bien Está bien Y nada chicos Espero que os haya gustado Esta Este primer vídeo Con esta horda de duendes Ha estado bastante chula Decidme en comentarios Si queréis que lo pruebe Con otros mazos Que vosotros utilicéis Y queréis ver Que tal van Vale Y lo podemos probar Vale ¿Por qué no? Así que ya sabéis Decidmelo en comentarios Darle un fuerte like A este vídeo Para apoyarlo Os mando un saludo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo